Continuamos, un joven que abastese de agua a vendedores de frutas en la parada de buses de los antiguos juzgados de Nejapa, fue atropellado por una unidad de transporte colectivo cuando cruzaba la vía. Por su estado delicado fue trasladado en una ambulancia al hospital Fernando Vélez País. José Abraham Sánchez nos amplía. Francisco Martínez, todas las mañanas cruza la vía para abastecer de agua a vendedores de frutas. Ya venía de regreso de sur a norte, cuando fue impactado por el conductor de la ruta 112, quien viajaba de este a oeste. El ciudadano de 30 años de edad, al caer en el pavimento, perdió el conocimiento. Por su estado delicado fue trasladado al hospital Fernando Vélez País. Estaba muerto, pero cuando venimos no era así, estaba tirado, estaba vivo el muchacho en el suelo. Él andaba trayendo agua, andaba cargando agua. ¿Aquí no tiene que traer agua ahí? Según lo que dicen las personas, al muchacho que está allá que vende fruta. ¿Usted trabaja en la zona? ¿Hm? ¿Usted trabaja en la zona? Sí, aquí en el barrio, en el sector. ¿Y cómo se llama él? Francisco Martínez. ¿Usted es aquí en torneo? ¿Hm? ¿Es el sector ahí? Sí, claro que sí. No, dijeron que el buro, después que le golpeó, que lo había arrastrado el buro. Eso es lo que dice. Andaba jalando agua. Andaba jalando agua para el otro lado, jalando el agua a los vendedores, al otro lado. Yo también vendo sandía. Y entonces el buro agarró y lo atropelló a él ahí. No, yo no me... No sé, yo estaba en mi casa y les avisaron que estaba de las piedras acá, que había atropellado. Francisco José Martínez. ¿Cómo dice? ¿Quién te era prometida? Sí. ¿Cómo dice? Con 30 años. Es mi hijo. No, es que le jala agua a los que venden sandías. El accidente sucedió en la parada de buses de los antiguos juzgados de Nejapa. El conductor del bus fue momentáneamente detenido hasta que se determinó que el lesionado se encontraba estable. Con cámara de Ángel Ruiz.